Psst, oye, hoy voy a compartirte algo que seguro hace que se incrementen tus ventas. Se trata de la nueva plataforma que permitirá asociarte con la mejor empresa mexicana dedicada a la comercialización de viajes. ¡Claro! Me refiero a Price Travel. Fundada en el año 2000, Price Travel es una agencia de viajes online y mayorista que al día de hoy cuenta con más de 145 puntos de atención en más de 25 ciudades de México y Colombia, teniendo presencia también en Estados Unidos. Price Travel está en constante crecimiento empresarial, por lo que sus cifras de inventario, proveedores y colaboradores aumentan cada día. En 2012 se atendieron a cerca de 678 mil clientes y se realizaron casi 326 mil reservaciones. Es más, cada hora 43 pasajeros se hospedan en un hotel gracias a Price Travel. ¿Te imaginas tener a una empresa de este tamaño como tu socio de negocios? Hoy eso es posible gracias a Price Agencies, la nueva línea de Price Travel que te brinda el soporte y las herramientas necesarias para estar a la vanguardia en productos y servicios de la industria de viajes. ¿Te está interesando, verdad? Pues te va a interesar mucho más cuando te enteres de las 10 razones para unirte a Price Agencies. Price Agencies ofrece una amplia gama de servicios de viaje, hoteles, boletos de avión y autobús, traslados terrestres, renta de autos, tours, cruceros, seguros de viaje y paquetes vacacionales. Actualmente, para hacer una reservación de estos servicios, una agencia de viajes necesita accesar a través de diversos sistemas y páginas web, haciendo complicado el proceso de reservaciones, back office y pago de comisiones, ¿verdad? Price Agencies te permite tener todos estos productos disponibles en un mismo lugar. Una sola plataforma de reservaciones que reúne todos los servicios que tus clientes necesitan. Con Price Agencies podrás ofrecerle a tus clientes todos los productos del amplio inventario y te vas a beneficiar de las constantes negociaciones que se realizan para poder ofrecer más productos a tarifas extraordinarias. Imagínate poder ofrecerle a tus clientes más de 7,500 opciones de hoteles de todas las categorías en México y el mundo con las tarifas más competitivas del mercado. Más de 200 opciones de líneas aéreas. Más de 1,200 atracciones en destinos de México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos. Tres arrendadoras de autos con cobertura en todo México. Traslados terrestres en 55 destinos de México y el mundo. Diez líneas de autobús con más de 400 destinos. Y ahora también, cuatro empresas de cruceros que ofrecen 977 rutas marítimas. El inventario de Price Agencies siempre está en crecimiento, pues cada día se agregan en promedio 18 productos más, gozando de tarifas preferenciales. Porque Price Agencies sabe todo lo que necesitas para hacer una reservación, pone a tu disposición todas sus negociaciones a través de una plataforma web de la más avanzada tecnología con opciones intuitivas, sencillas y que facilitan el proceso de compra. Por ejemplo, el otro día llegó una pareja que se iba a casar y querían comprar su boleto de avión a Cancún para su luna de miel. Entonces, rápidamente accesé a la sección de vuelos de la plataforma, que por cierto, también ofrece la opción de manejar multidestinos. Y fácilmente reservamos dos boletos de avión México-Cancún. Como vieron que fue tan fácil reservar su avión, mis clientes también se animaron a comprar el hotel. Pero al tratarse de un viaje especial, requerían de un hotel con características especiales. Con solo un clic, apliqué la herramienta de filtro y rápidamente quedaron enlistados solo los hoteles de 5 estrellas de Cancún. Luego, de estos, solo los hoteles que manejan un concepto romántico. Y por último, solo los que entre sus amenidades cuentan con jacuzzi y tina. De esa lista filtrada, mis clientes comenzaron a analizar todos los hoteles. Y gracias a las facilidades del sistema, ahora sí, les pude mostrar una gran cantidad de fotos de cada uno de estos. Estaban indecisos sobre tres opciones de hoteles que les habían gustado más. Así que enseguida les despliegué un comparativo, donde se ilustraban de manera muy clara las diferentes características de cada opción de hotel. Y gracias a las herramientas de Price Agencies, para mí fue muy fácil encontrar y reservar el hotel ideal que mis clientes estaban buscando. Como querían llegar con todo listo y no preocuparse por nada, en la misma plataforma reservamos también el servicio de traslado desde y hacia el aeropuerto. Así como un tour para visitar la zona arqueológica de Chichen Itza. Y con unos pocos clics, su reservación quedó confirmada al instante. Bueno, tenían ganas de conocer Shell Ha, pero querían hacerlo por su cuenta. Entonces, además de reservarles las entradas al parque, les ayudé a comparar opciones de rentas de auto. Y eligieron la que más les convenía. Y por si fuera poco, a la hora de pagar todo fue sencillísimo. Pues Price Agencies ofrece todas las opciones de banco y formas de pago que te puedas imaginar. Gracias al diseño innovador, ahora sí puedo voltear la pantalla de mi computadora para que mis clientes y yo veamos juntos todos los productos y todo el proceso de compra. Y eso les genera mayor confianza. Mis clientes quedaron fascinados. De hecho, fue tan fácil realizar la reservación a través de la plataforma, que ya se están pensando en su siguiente escapada. Un crucero por el caribe, donde lo más divertido va a ser que elijan una de las cuatro líneas de cruceros que ofrece Price Agencies. Otra gran ventaja es que con tu contraseña tienes acceso a la plataforma desde cualquier computadora, estés donde estés. Además de que registrarte y utilizar Price Agencies es completamente gratis. Si hay una palabra que describa mejor a Price Agencies es innovación. Porque continuamente está buscando mejoras, no solamente en materia de tecnología, sino también en la gran diversidad de productos de viaje que ofrece. Price Agencies es la única plataforma de viajes virtual que también tiene integrado el servicio de autobuses. Price Agencies maneja una amplia oferta de líneas y destinos terrestres que abarcan la mayor parte del país. Y cada vez se siguen incrementando más y más. Y la innovación va más allá todavía, trascendiendo de las rutas terrestres hacia las marítimas. Pues ahora Price Agencies ofrece también el servicio de cruceros. ¿Ya te estás dando cuenta de por qué Price Agencies es el sistema de reservaciones para agencias de viaje más innovador de México? ¿Alguna vez tus clientes te han preguntado por un paquete? Pues con Price Agencies vas a poder ofrecer paquetes de avión y hotel con las aerolíneas más grandes del país. Y ahora lo nuevo. ¿Te imaginas tener la misma disponibilidad de paquetes con hotel y autobús? Price Agencies es la única agencia de México que te ofrece paquetes dinámicos de hotel y autobús. Por lo que vas a poder venderlos como un mismo producto a un precio especial, con toda la versatilidad de los paquetes dinámicos. Imagínate, tus clientes van a poder elegir hasta su asiento. Benefíciate de este producto único y pionero. No importa si tu agencia es grande o pequeña, pues Price Agencies se adapta a tus necesidades, ya que está diseñada para uno o varios puntos de venta. Además, te permite crear perfiles para ti y tu personal con tres niveles distintos de acceso a la información. Nivel de agente, que solo accesará a las reservaciones que él realice. Nivel de gerente, quien también tendrá acceso a las reservaciones de las personas a su cargo. Y nivel de propietario, el cual puede ver toda la información de la plataforma. Personaliza el nivel de acceso de acuerdo a las necesidades de tu agencia. Price Agencies te brinda también un sistema de reportes en línea que se genera de manera automática con las ventas de tu agencia. Así, los informes comerciales estarán disponibles en tiempo real para ti y podrás consultarlos en cualquier momento. La información de los reportes es accesible, detallada y sobre todo totalmente transparente. Siéntete tranquilo, pues Price Agencies ofrece atención personalizada en todo momento. A través de su call center con hasta 400 personas disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Listos para resolver todas tus dudas. Los boletines mensuales te mantendrán actualizado acerca de información turística, promociones e innovaciones del momento. Como ves, Price Agencies es un gran equipo de personas a tu servicio. Permítanme tantito, por favor. Price Agencies, buenos días. ¿En qué le puedo servir? Está muy interesante su plataforma, pero ¿cómo voy a tener ganancias con ella? Excelente pregunta, señor. Justo de eso trataremos en nuestro siguiente punto. Y ahora mismo se lo voy a platicar. Todas las ventas que realices a través de Price Agencies se generan comisiones muy competitivas. Inclusive con la opción de meses sin intereses, las comisiones seguirán siendo atractivas. Imagínate, en todas las ventas de vuelo que realices, podrás duplicar, triplicar e incluso cuadriplicar las comisiones a las que estás acostumbrado. No importa la ruta ni la aerolínea, la comisión es una garantía. ¿Quién más te puede ofrecer esto? Price Agencies es completamente transparente en el cálculo de la comisión. Y en cada reservación puedes elegir de qué manera quieres cobrarla. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella pareja de lunamieleros a la que le vendí su viaje? Pues miren, por el vuelo recibí una comisión de 156 pesos. Por cuatro noches y cinco días de hotel recibí 2,159 pesos. Por su traslado a aeropuerto, hotel-aeropuerto, 118 pesos. Por el tour de Chichen Itza, obtuve 334 pesos. Por las entradas a Xelha, obtuve 224 pesos. Y por la renta de auto, gané 90 pesos. Así que por todo su viaje, yo recibí un total de 3,081 pesos en comisiones. Nada mal, ¿verdad? Y todo de la manera más fácil y rápida que te puedas imaginar. Pero seguramente se preguntan, ¿qué significan los puntos de esta columna, verdad? Pues para responderles, déjenme platicarles acerca de una herramienta que se traducirá en mayores ventas para su negocio. ¿Quieren saber cuál es? Se trata de la comunidad Price Agency, la única red de incentivos para agentes de viajes. Una herramienta innovadora a la cual vas a poder tener acceso y que impulsará la forma de trabajar de todo tu equipo. Tú y todos los colaboradores de tu agencia podrán registrarse en esta comunidad a través de un avatar y comenzar a acumular puntos por cada venta realizada. Así, las ventas les permitirán ir subiendo de nivel e ir coleccionando medallas y reconocimientos. Participarán en retos individuales, donde si logran llegar a una determinada cuota de ventas o reservaciones, pueden ganar trofeos e incluso incentivos extraordinarios, como pantallas de TV, noches de hotel, tablets, boletos de avión, bicicletas, viajes al tricero, cámaras de fotos, paquetes de viajes, laptops, renta de autos, motocicletas, videocámaras, teléfonos, DVDs, estereos, microondas, cafeteras, reproductores... Tú y todos tus colaboradores podrán interactuar con otros agentes, tanto de tu misma empresa como de otras agencias inscritas a la comunidad Price Agencies. Todos dentro de una interfaz especialmente diseñada y enfocada en fomentar la competitividad individual orientada a la venta. Una atmósfera lúdica donde todos juegan a ganar. Tus agentes ganan premios reales y tu agencia gana más ingresos y mayor productividad. ¿Ya ves? Te dije que te iba a interesar, ¿verdad? Pues claro, si es la única plataforma del mercado que te permite vender y ganar con tan solo unos cuantos clics. Price Agencies, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Oye, está genial esto. ¿Me puedes dar información para afiliarme? Claro que sí, señor. Ser parte de Price Agencies es muy fácil y completamente gratis. Deje que le comente. Price Agencies, buenos días. ¿En qué le puedo servir? Price Agencies, buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? Price Agencies, buenas tardes. ¡Ah, claro que sí, gracias! ¿Ya ves? Tú también forma parte de esta plataforma turística que ya está revolucionando la industria del turismo. Te dejo con mis compañeros para que te expliquen cómo ser parte de esta gran comunidad. Te quedas en buenas manos, ¿eh? Por cualquier duda me llamas. ¡Adiós! ¿Me decía señor? ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!